¡Hey amigos! Bienvenidos al canal. Hoy vamos a desvelar algunos de los secretos más sorprendentes de una de las marcas más icónicas del mundo, Coca-Cola. ¿Sabías que hay un misterio detrás de su famosa fórmula? ¿O que su influencia va mucho más allá de lo que imaginamos, llegando incluso a los atletas y deportistas? Si quieres saber la verdad detrás de los mitos, quédate con nosotros, porque vamos a descubrir 10 secretos ocultos de Coca-Cola que probablemente no conocías. Y por supuesto, no olvides suscribirte para más contenido curioso y activar la campanita. ¡Empecemos! Comenzamos con el más famoso de todos los secretos, la fórmula secreta de Coca-Cola. Desde su invención en 1886, la receta ha sido uno de los secretos mejor guardados del mundo. Se dice que solo un par de personas conocen la fórmula completa y que ésta está guardada en una caja fuerte en Atlanta. Aunque muchos han intentado recrearla, nunca han logrado replicar su sabor único. ¿Será verdad o una gran estrategia de marketing? Otro mito muy conocido es que Coca-Cola alguna vez contenía cocaína. Y, es cierto, en sus primeros años, la fórmula incluía extracto de hojas de coca, aunque en pequeñas cantidades. Esta práctica eliminada a inicios del siglo XX, pero el mito perdura hasta hoy. Es un claro ejemplo de cómo la marca ha evolucionado con el tiempo. Coca-Cola ha tenido una influencia masiva en el deporte a lo largo de los años. Desde patrocinar los Juegos Olímpicos hasta la Copa Mundial de la FIFA, la marca ha sido un constante en los eventos deportivos más importantes del mundo. Sin embargo, esto ha generado controversia. Algunos critican que, siendo un refresco azucarado, Coca-Cola no debería estar tan vinculada al deporte. ¿Pero sabes qué? A pesar de las críticas, Coca-Cola sigue patrocinando a grandes atletas y muchos argumentan que su impacto en la cultura deportiva ha sido positivo. Otro secreto fascinante es que la imagen moderna de Santa Claus, con su traje rojo y blanco, fue popularizada por Coca-Cola en la década de 1930. Antes de eso, Santa era representado de muchas maneras diferentes, pero Coca-Cola lo unificó con su publicidad. Y así es como lo conocemos hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola jugó un papel sorprendente. La marca garantizó que cada soldado estadounidense en el frente pudiera obtener una Coca-Cola por solo 5 centavos. Esto no solo elevó la moral de las tropas, sino que también ayudó a expandir la presencia de la compañía en todo el mundo. Después de la guerra, Coca-Cola se había convertido en un símbolo de patriotismo y prosperidad. ¿Sabías que Coca-Cola ha sido parte de numerosos experimentos científicos? Algunos estudios han utilizado la bebida para comprobar teorías sobre la corrosión y la acidez, mientras que otros afirman que su contenido de ácido fosfórico puede limpiar superficies metálicas. Aunque no está hecha para estos propósitos, es un ejemplo interesante de la química detrás de la bebida. Aunque Coca-Cola es una marca global, no siempre ha sido bien recibida en todas partes. En algunos países como Cuba y Corea del Norte, la marca está prohibida por motivos políticos. Estos países son parte de los pocos rincones del mundo donde no encontrarás una botella de Coca-Cola. Uno de los mayores problemas que enfrenta Coca-Cola es su relación con la salud. Con cada lata de Coca-Cola conteniendo más de 9 cucharadas de azúcar, no es sorpresa que haya críticas por el papel que juega en la epidemia de obesidad. Sin embargo, Coca-Cola ha lanzado versiones como Coca-Cola Cero para intentar adaptarse a las demandas de los consumidores más conscientes de su salud. En 2024, Coca-Cola sigue siendo una de las marcas más valiosas del mundo, con un valor estimado de 80 mil millones de dólares. La clave de su éxito ha sido su capacidad para adaptarse, innovar y permanecer relevante a lo largo de los años. Y para cerrar con broche de oro, te sorprenderá saber que Coca-Cola ha llegado al espacio. En 1985, fue la primera bebida en ser consumida por astronautas en una misión espacial. Esto fue parte de un experimento para ver cómo reaccionaban las burbujas de la bebida en la gravedad cero. Ahí lo tienes. 10 secretos sobre Coca-Cola que probablemente no conocías. Desde su fórmula secreta hasta su impacto en la historia y el deporte, Coca-Cola ha dejado una huella profunda en el mundo. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres más contenido fascinante, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Nos vemos en el próximo episodio!